Veracruz participa activamente en la lucha contra el cáncer de mama. Por eso, el día de hoy, impulsamos la conciencia preventiva en todas las mujeres, porque nuestro compromiso es combatirlo, expresó el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el mandatario estatal presentó a Dulce María Ríos Guerrero como presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, un área de apoyo indispensable en la materia. El día de hoy aquí y en todas las jurisdicciones sanitarias de Veracruz, difundimos acciones de autocuidado para prevenir los factores de riesgo de cáncer de mama. Los servicios, como todos ustedes saben, son gratuitos y esa es una muestra de que sí se pueden hacer las cosas. Cada mujer que se salva, una sola que se salve, es un éxito de la Secretaría de Salud.